Hola a todos, bueno el vídeo de hoy como veis estoy como un poco más en zoom en comentarios en el vídeo anterior, la verdad es que coincidís como que preferís este primer plano aquí y este segundo plano así como que es más amplio aquí para enseñaros el producto o lo que sea pero como más amplio, pero como que os gusta más el primer plano así, así que yo os hago caso, pruebo, vamos probando juntos y yo encantada de la vida que me deis consejos, os lo digo de verdad bueno el caso es que el look de hoy como veis es un look muy sencillo pero lo que he querido hacer es un vídeo de favoritos utilizándolo, entonces es algo que se me acaba de ocurrir mientras lo iba a grabar que digo porque voy a maquillarme, enseñar los productos tal y decir pues lo llevo puesto tal pues directamente me lo aplico, os enseño también como me lo aplico, las herramientas con las que me aplico las cosas y demás y así me parecía un vídeo un poco más completo, ya me comentaréis a ver que os parece y a ver si os gusta dejo de enrollarme porque ya sabéis lo que pasa, me tiro mucho tiempo sin grabar y luego cuando grabo es como bueno eres una cotorra, pero bueno es lo que hay, así es mi canal, así son mis vídeos y así soy yo espero que os guste este vídeo, espero vuestros comentarios y nada, os dejo con él bueno voy a comenzar aplicando la prebase, hoy voy a utilizar el nuevo Professional de Benefit que bueno viene en este formato, tengo los tres formatos que hay de Professional todavía no lo he probado mucho, este es el tercer día que lo voy a utilizar y creo que me gusta más el formato clásico del Professional de siempre que no lo tengo aquí pero os dejo una imagen que es el de siempre y no sé, me da la sensación como que se me mete un poquito mejor en el poro y me unifica mejor toda la piel este no sé, como todavía lo estoy probando pues no sé si es que no lo utilizo bien o qué pero no me da esa misma sensación y sí que noto que se me marca el poro al paso de las horas que se ha sentado ya completamente la base de maquillaje pero bueno, lo estoy probando y a lo mejor también estoy haciendo algo mal así que no descarto la idea de acercarme un día al stand de Benefit y que me expliquen cómo se utiliza porque no es lo mismo lanzarte tú a intentarlo que conseguirlo porque te lo explican ¿me entendéis? bueno pues veis que parece una barra de pegamento yo lo que estoy haciendo al aplicarlo es aplicar como de abajo arriba como para que me selle el poro en la dirección de la piel digamos creo que de esa manera pues me... no sé, como que lo va a cubrir mejor pero ya os digo que no sé, el otro también al ser color carne me da la sensación ya también que me está unificando todo el tono de la piel por eso pero bueno luego así como hacia arriba en la frente me... me recreo nariz esto a mí me duraría dos días yo creo, pero bueno no sé y le doy como unos toquecitos apretando en la piel para que se meta bien en el poro y bueno pues esta es la prueba de que llevo utilizando muy poco pero que estoy como utilizando últimamente para probarla como tampoco me maquillo mucho dos veces es bastante la base que estoy utilizando más a menudo últimamente es la Nude Magic de L'Oreal yo utilizo el tono 120 y no sé, estamos como que hace frío y se supone que utilizamos otro tipo de bases a lo mejor un poco más cubrientes pero a mí me apetece algo muy natural la verdad es que siempre me apetece algo muy natural entonces es como que la he sacado del cajón desde este verano y la estoy utilizando a diario es una base que me encanta y os voy a enseñar pues la manera en la que yo aplico esta base de maquillaje pues para diario y la brocha que utilizo es esta de burlesque que es la Pro 44 que es súper enorme y me encanta pero para aplicarla pues bueno primero agito bien porque tiene digamos que se separan los componentes porque sí que tiene un poco de base de alcohol o al menos a mí me huele a alcohol no vienen aquí los ingredientes pero bueno pone que cuidado que es inflamable así que algo llevará desenrosco a ver si os lo puedo enseñar bien como lo hago yo lo que hago es pongo el dedo le doy la vuelta y con cuidado porque salpica es tan líquida que salpica abro y así lo que voy haciendo es repartirme la base por el rostro más o menos pues esto ya lo que calculéis la verdad es que es muy líquido entonces pongo bastante cantidad y como que no pasa nada lo bueno también es que no sé es como limpio aplicar la base así ahora me limpio un poco el dedo y ya está casi no me he manchado aplicándome en el dorso ni nada entonces lo apaño así y ahora ya con la brocha pues lo que hago es ir a toquecitos repartiendo la base de maquillaje y esta sería como mi base favorita de últimamente y la aplicación más favorita también que es primero a toquecitos con las manos y luego aplicándolo con la pro 44 de burlesque como corrector el que más he estado utilizando durante el mes de febrero y sigo ahora en marzo es el de Kevin O'Coin el Sensual Skin In Acer de Kevin porque la verdad es que tengo muchísima carga de trabajo el 2015 ha empezado fenomenal laboralmente pero esto también hace que esté más cansada entonces a lo mejor es solo cosa mía pero yo me veo la vista muy cansada lo que es la mirada y sí que me veo la ojera un poquito más marcada entonces directamente estoy utilizando este producto porque desde que lo compré no lo uso mucho lo uso como para pequeñas marquitas cicatrices a la hora de maquillar pues para cubrir algo que necesita mucha más cobertura que el resto del rostro porque realmente es como un pigmento puro en contorno y no lo utilizo en plan porque no se gaste y estoy en plan tengo que gastar lo que tengo y disfrutarlo porque al final a veces guardamos las cosas como para una ocasión especial y creo que todos los días deberían ser especiales así que este mes de febrero estoy utilizando muchísimo este producto y no me duele nada directamente lo abro y lo aplico con la llama del dedo cojo cantidad esto es como para un montón de ojeras y aplico voy repartiendo a toquecitos por donde tengo la oscuridad de la ojera que se vaya fundiendo a toquecitos si tengo alguna marquita algún granito o algo de eso pues también lo aplico pero bueno hoy no es el caso hoy más o menos se porta mi piel bueno para matizar la zona de la ojera si soléis ver mis vídeos de maquillaje casi siempre utilizo los polvitos de Urban Decay pero es otro de esos productos que reservo porque han dejado de hacer y últimamente y durante este mes he utilizado mucho para matizar la zona de la ojera los polvos sueltos de Make Up For Ever los HD los utilizo siempre que no me voy a exponer a una foto con flash porque estos fotografían fatal son una pantalla blanca totalmente entonces solamente los utilizo si sé que no va a haber ninguna foto de por medio porque si no la hemos liado y tengo fotos que me han pasado y es como horror para aplicarlo mi pincel favorito es el 140 no sé cómo poneros esta cámara no lo voy a poner esta cámara para que se vea más o menos decentemente y que enfoque el producto y no a mí directamente apoyo el pincel en la redecilla que viene en este producto este es el formato más nuevo digamos y a pequeños toquecitos pues voy matizando toda la zona de la ojera también me suelo meter siempre en el párpado no lo puedo evitar así que este producto también lo he estado utilizando muchísimo en febrero en febrero y lo que llevamos de marzo también para el rostro para darle un poquito de forma los polvos Laguna de Nars es lo que más he estado utilizando con una con una brochita de estas blanca pero esta sucia pero es blanca biselada esta es la Pro05 de Burlesque y nada bueno pues ya tengo aquí mis laguna con con agujero que mal bueno pues ahora lo que hago es coger de aquí de los bordes intento que no no tocar el centro pero es imposible y bueno marco un poquito como colorete sin duda al que más al que más estoy recorriendo es al Mayoret de Benefit porque me resulta bastante rápida la aplicación y me encanta el resultado en mi piel me gusta mucho como queda lo aplico con la brocha Pro02 de Burlesque ahí la veis que no os miento lo estoy utilizando y lo que hago directamente es cojo producto y lo aplico a toquecitos para que me quede como un difuminado bastante uniforme porque si lo aplico arrastrando me va a arrastrar la base de maquillaje que llevo debajo y no queremos eso así que aplico a toquecitos pues bueno ya tengo cogido por donde me aplico yo el colorete y es que a toquecitos yo no sé si se puede apreciar bien pero queda bastante integrado y bastante natural en la piel es un no sé es un colorete que me encanta me preguntáis muchísimo por él en redes sociales sobre todo por Instagram que es la red social que también más utilizo yo y siempre me preguntáis os lo recomiendo si me resulta fácil aplicar pues bueno ya veis como lo aplico me resulta fácil y por supuesto os lo recomiendo la verdad que me gusta muchísimo ups bueno seguimos esto no es que sea un favorito de un mes en concreto es que es un favorito en sí un must y algo que utilizo prácticamente siempre es el primer potion de Urban Decay en el tono Eden que yo bueno pues sabéis que lo tengo aquí depotado os dejaré una fotito de como es en realidad pero yo lo tengo aquí porque de esta manera no se me separan los componentes y me resulta más cómodo tenerlo aquí depotado en este carrito entonces nada pues esto igual directamente apoyo el dedo en el producto y lo aplico en el párpado es mi favorito también esto porque como veis tiene un tono amarillento que me unifica muy bien todo el tono del párpado si no quisiese aplicarme sombra de ojos me habría quitado la rojez del párpado y con eso pues ya soy feliz la verdad me contento con poco bueno como sombras la verdad es que no he tenido así ninguna favorita este mes porque me ha obligado a utilizar un poco de todo y he utilizado desde la Chocolate Bar a las paletas Naked le he metido bastante caña a la paleta de Narcissus probándola la Dual Intensity que me encanta y la he estado probando bastante ya os grabaré más looks ya hay uno en el canal pero ya os grabaré más he estado utilizando sombras sueltas porque también estoy en Instagram con el hashtag swatches de MAC pues que os animo a que lo utilicéis si tenéis sombras de MAC creo que es una idea super buena para la gente que se quiera hacer una paleta desde cero de MAC pues que pueda ver los swatches así un poco más en real no sé en Instagram que lo veo bastante cómodo verlo todo de un plumazo y con ese hashtag pues al fotografiar todas mis sombras de MAC pues como que me ha animado también a utilizarlas más así que no he tenido sombras favoritas porque estoy como utilizando muchísimas y he decidido que para este vídeo precisamente con ese hashtag me habéis pedido que utilice estas sombras así en general es como las que más me habéis pedido verlas en acción que son tonos así muy rojizos yo creo que la que más me habéis pedido es Copering y Mythical así que creo que voy a utilizar Copering, Mythical y Beauty Market para hacer un poquito la forma del ojo pero va a ser así como bastante suave que tampoco quiero un maquillaje muy cargado mis pinceles favoritos para aplicar las sombras siempre son pinceles tipo lengua de gato de estos de pelo de cabra este por ejemplo es de Zoeva el 234 que bueno esto lo podéis ver en vídeos de pinceles y demás pero bueno por ejemplo en MAC sería el 239 y bueno tanto pinceles de este estilo como por ejemplo pinceles de difuminar que os digo por ejemplo el Pro 57 de Burlesque estos dos pinceles son como los que a ver que no enfocamos son como los que más utilizo para maquillar entonces voy a comenzar con el de lengua de gato y voy a utilizar la sombra Mythical esta de aquí y la voy a aplicar por el párpado móvil a toquecitos porque como es una sombra que tiene mucho brillo no quiero que pierda intensidad de color ahora le doy la vuelta al pincel y voy a coger la sombra Copper esta de aquí que es más rojiza y con ella me voy a ir al lagrimal marcando un poquito la forma del ojo de manera que se va a quedar como el tono un poquito más suave en el centro del párpado y ahora con un pincel de difuminar voy a coger la sombra Beauty Market que es la más oscurita que es preciosa y voy a marcar la cuenca comienzo desde el exterior de la sombra que he aplicado antes y voy subiendo a toquecitos marcando un poco la cuenca del ojo para terminar de integrar la sombra siempre tiro de una paleta naked siempre entonces cojo la Basics y voy a utilizar la sombra naked 2 y ya para justo debajo de la ceja dar un poco de luz la sombra Venus primero con naked 2 y con el mismo pincel que ya casi no le queda producto pues termino de integrar por encima de donde hemos dejado la sombra oscura y también estilizando un poco la mirada para que no quede ahí corte pero sí que queda un poquito abierto y con la sombra Venus pues justo debajo de la ceja pues igual para que no queden cortes pero quede ahí ese toque de luz justo debajo y así vamos otros dos productos favoritos pues dos lápices de ojos que son los que más estoy utilizando no son baratos lo siento son los dos de Nars Ruban Aparte que es el tono color carne lo utilizo prácticamente a diario porque como os decía me suelo ver la mirada como muy cansada y siempre maquillo la línea de agua de color carne y luego Via Veneto que es el negro me está encantando lo he probado en línea de agua y aguanta todo el día igual que Ruban Aparte pero yo lo utilizo sobre todo para difuminar un poquito la línea de pestañas superior así que empiezo con esa línea de pestañas marco un poco y esto digamos pues que es como lo que hago así más para diario en plan rápido y demás utilizo el pincel Smokey Eyeliner para difuminar un poco sin precisión y sin nada simplemente bueno dejando la línea de pestañas más oscurita no quiere más que eso así ahora maquillo la línea de agua con Ruban Aparte y con la sombrita oscura con Beauty Market para esto suelo utilizar un pincel tipo boli este por ejemplo es el 230 de Zoeva pues simplemente apoyo el pincel en la sombra y maquillo la línea de pestañas justo por debajo del lápiz y siempre llego hasta la mitad del ojo igual que con el lápiz de arriba pues con esta sombra llego hasta la mitad para que me abra como la mirada porque si llego hasta el lagrimal es como que me hacen los ojos más pequeños para maquillar las pestañas siempre las rizo primero y mi rizo pestañas favorito es el de Kevin O'Coin y la máscara que más estoy utilizando que desde que la recibí es Last Sensational de Maybelline la verdad es que me gusta mucho os lo he comentado ya en alguna red social y demás que me gusta porque noto como el cepillo de silicona me coge la pestaña y me la sube para arriba es como que tiene las cerdas muy juntitas y me sube súper bien la pestaña entonces me gusta mucho quizás no sea tan extravagante como otras máscaras de pestañas que me gustan súper intensas pero así para diario la verdad es que me está gustando mucho aquí podéis ver el cepillo que veis que tiene las cerdas súper juntitas y lo que hago es utilizarla así para levantar la pestaña así como de primeras y después le doy la vuelta y termino de maquillar a ver es potente pero estoy acostumbrada a otras más potentes pero me está encantando la verdad es que de las que he probado de esta firma es mi favorita pero sin duda veis que se para alarga y levanta levanta un montón entonces riza pestañas junto con esta máscara pues está fenomenal porque abre muchísimo la mirada me gusta las de abajo pues simplemente le hago una pequeña pasada con el gupillón para mancharlas se me cae aquí un pegote de la muerte me estoy manchada todo el párpado pero no pasa nada con un bastoncillo voy girando hacia arriba y me quito las manchas bueno para las cejas esto pues un poco igual es un favorito desde que le conocí al lápiz brow wish de Anastasia Beverly Hills en el tono medium brown bueno maquillo la ceja me gusta porque es un tono bastante grisáceo no es un no es un barro muy rojizo y queda bastante natural y me gusta mucho tiene la mina muy muy fina entonces me permite maquillar mis cejas inexistentes y darles un poquito de forma y alargarlas también un poco sin que se vea ahí una mina super gruesa no sé me gusta un montón no es barato yo lo compro en Beauty Bay no sé si son 18 o algo así que para un lápiz tan fino pues esto se tiene que acabar enseguida pero cuando encuentras algo que te va bien para que estar buscando un clon o algo que te guste tanto como esto porque nada te va a gustar como esto así que si algo te gusta utilízalo para fijarlas pues también es como un combo que siempre van unidos de la mano es un combo que van unidos de la mano pero que ahora no lo encuentro no sé dónde está pero no me voy a poner histérica es el fijador de cejas de Maybelline no sé dónde está así que voy a utilizar este otro que también me encanta cuando no es uno es el otro es el Gimme Brow de Benefit y este es el tono medium deep no sé dónde está el de Maybelline caótico total seguro que lo tengo aquí al lado y no lo estoy viendo es probable las fijo este lo que pasa es que también las maquilla entonces generalmente lo utilizo cuando llevo un maquillaje más intenso de ojos pero bueno que lo mismo me da que me da lo mismo este está bien porque además con las microfibras pues rellena un poquito el pelo y es más completo pero el otro no sé pues volvemos un poco al tema económico que a lo mejor lo utilizo más porque es más barato puede ser bueno ya casi estamos acabando he rescatado del cajón a mis queridos soft and gentle de MAC tuve ahí una temporada como que no podía vivir sin ellos luego me tranquilicé estuve utilizando otros este mes también he utilizado mucho es que es como por partes iguales el feeling younger de Lash pero bueno he rescatado este también en polvo nada igual uno que otro es que los he estado usando a la par la verdad y los aplico con la brocha Pro 03 de Burlesque que es esta que acaba así como en puntita bueno pues aplico un poquito por encima del pómulo como la brocha acaba en puntita pues aplico un poco por encima de las cejas y me ha dado por aplicarme así en el centro de la nariz con el dedo yo que sé cada día me da por una cosa seguro que no soy la única y también os pasa y en el arco de cupido también con los dedos va por ahí que vamos a hacer como labial el que más he estado utilizando es el tono Capricious de MAC que es un tono labio pero un poquito más subido lo aplico y lo difumino un poco con los dedos a toques de todo es a toquecitos y ya está así que un look en plan rápido para diario con los productos que más he estado utilizando últimamente veis que bueno pues es la piel muy natural en los ojos siempre utilizo estos dos lápices las sombras pues pueden variar pero más o menos también la forma que me hago en el maquillaje de los ojos casi siempre suele ser esta y nada más cualquier duda me dejáis en la caja de información decidme si os ha gustado este vídeo es que iba a hacer un vídeo solo de favoritos enseñando los productos y he dicho y por qué no me maquillo con ellos y así los vemos y mientras los vamos comentando así que bueno ya me diréis si os gusta yo siempre digo lo mismo no prometo hacer esto todos los meses porque yo no sé qué es de mi vida de un día para otro pero si os gusta pues trataré de esforzarme intentar hacerlo más a menudo así que nada más os dejo mis redes sociales sobre todo pues por el tema del instagram espero que os animéis con el hashtag y veamos un montón de colores con el hashtag de swatches de mac y yo que sé que lo podemos hacer con todas las marcas chicas y nos ponemos ahí y chicos y nos ponemos ahí a ver colores y no sé yo que sé está bien así ver las sombras y eso y bueno ya está que me enrollo un montón espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo chao he aprovechado también que tenía así comentarios es que el último vídeo de maquillaje fue horror horror porque se me quemó la luz este no hago más que mirar al monitor porque creo que no se me está quemando creo que está mejor todavía me estoy apañando con las cámaras tened en cuenta que no no practico no me pongo a grabar para practicar yo me pongo a grabar para subir los vídeos porque no tengo tiempo de ponerme a toquetear las cámaras y ver y cuadrar entonces para mí cada vídeo es una práctica y bueno sigo aprendiendo entonces lo siento porque es verdad que salía súper mal pero bueno como era un vídeo de productos de ayer y luego también os dejé en la caja de información el link al blog que podíais ver fotos de los productos y tal pues bueno creo que más o menos hay una cosa por la otra lo importante era explicarlo y creo que más o menos entendió pero sí estaba súper quemada la imagen espero que este se vea mejor pero es eso que me disculpéis porque yo todavía estoy aprendiendo además soy un culo inquieto y siempre tengo que estar toqueteando a ver pues a ver si hoy se ve mejor pues a lo mejor hoy sí pero si mañana grabas de día pues se te va a acabar la imagen que esas cosas pasan en fin que me disculpéis que sigo aprendiendo y muchísimas gracias por decírmelo que yo me doy cuenta al editarlo pero no siempre me doy cuenta de todo así que muchas gracias por estar pendiente y verme y decirme las cosas que me encantan ya está